Yo no me salí, o sea, yo no fue como, mamá soy gay, o sea, no a mí me sacaron. ¿Se cuenta qué? Yo le cuento a mis primos, empezamos a tener como mucha unión, dos primos, mi prima y mi primo. Da la casualidad de esto que de la unión sentí como la necesidad de querer externales de que tenía novia y que no sabía qué onda, o sea, si me gustaba. Porque ahí fue cuando empecé a descubrir si me gustaban los hombres o las mujeres, que es cuando tuve 33 novias y todo eso. Les cuento a ellos y no sé si fue por accidente o ellos fueron a decirle a su mamá, pero ellas le dijeron, porque yo también les conté, de que, oye, cuidado con este tío porque abusó de mí. Entonces fue como, mi hijo es gay, abusaron de él, a una persona muy cercana a mi mamá, entonces fue como que explotó el boom y ahí fue como me sacaron del clóset. Entonces ahí fue cuando fue como todo, ¿no? En esto de la pandemia, empiezo, te digo, como a enfrentarme. Yo era una persona que mi peor miedo era quedarme solo. O sea, yo decía que me pase lo que me tenga que pensar, pero no quedarme solo. Porque me daba miedo el no tener con quién platicar, no tener con quién me escuchara, porque constantemente necesitaba siempre tener como una persona de respaldo. Cuando pasa todo esto de la pandemia, pues fue así de que, pues, rezo con tus propias uñas, papi. Ah, es cuando empiezo a hacer contenido en redes sociales. Empiezo con los lives y era mi distractor. Hacer live cuatro o cinco horas que la gente me vio maquillándome. Me empiezo a hacer viral, empiezo a llegar a los diez mil seguidores, empiezo a crecer, toda esta mamada. Ay, qué fuerte. En esto de la pandemia, se me ocurrió hacer un viaje con mis amigos a Mazatlán. Y... Ay, no, mejor no lo voy a contar. No, no lo voy a contar, vamos a omitirlo, porque... Ok, ok, ok. Sí, porque todavía no me siento preparado para hablar de estos temas. Pero surge algo muy fuerte, que a raíz de eso, mi vida cambió horrible. Ok, pero, o sea, ya tenía, o sea, cómo encontraste amigos, por así decirlo, o fuiste con un grupo... No, 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 con Ucieli, con, o sea, con sus amigos, pero a mí se me ocurrió escalar la aplicación Glinder. Ah, el Glinder, ok. Y ahí pasó algo todo. Y horrible, sí, de que un tipo fuerte, fuerte, ¿sabes? Entonces, de ahí... Fue como que un quiebre en mí, muy cabrón, muy cabrón. Como que nunca procesé todos los sentimientos que tenía en ese momento. Y siempre fue como un... Distráelos. Tápalo para que no se vea. Y el tapar eso fue el maquillaje. O sea, yo me la mantenía... Me acuerdo mucho que mi mamá decía que... Pero es que no duermes. Porque mi rutina era levantarme a las 3 de la tarde, alistar todo para maquillarme. A las 11 de la noche empezaba live. Me dormía a las 7 de la mañana. No, terminaba a las 7 de la mañana de hacer fotos, videos, todo eso. De acá que me desmaquillaba y todo. Ya eran las 11 de la mañana. Me dormía. Me dormía un ratito. Y otra vez. Fue como mi forma de refugiar todo ese dolor que yo sentía. Entonces... Digamos que fue como tu comida, pero transformado. Ajá. Como otro ciclo. Sí. Entonces, pasa todo esto. Lo del viaje y todo eso. Y ahí fue cuando dije... Es que ya no puedo. O sea, yo ya no encuentro una forma para sostenerme. Ahí es cuando empiezo con intensidad de suicidio. Empiezo con ansiedad, depresión. O sea, yo me acuerdo que... Era horrible. O sea, tal grado de... Dormirme llorando... Por sentirme mal. O sea, ni siquiera era porque... Ay, me acaban de cortar. No, no, no. O sea, era de... Me hicieron esto, esto y esto y esto y esto. Fíjate que cuando estaba... Porque tuve una relación muy tóxica. Muy, muy tóxica. Este... A tal grado de que... Vivió en mi casa. Nos engañábamos. Después se acogió a su nuevo novio en mi cama. En mi cara, casi. O sea, fue una de estas muy fuertes. Y mi mamá hace un grupo que se llama Alas. Que es como de crecimiento humano y todas esas mamadas, ¿no? Entonces, es como lo que me ayuda... A superar como todos esos traumas. Pero cuando pasa lo del viaje... Y luego lo de mi ex... Y luego todo eso... Fue como que el boom... Estalló. Ya, y fue cuando... O sea, sí, lo trabajaste en su momento. Pero ahorita... De nada te sirve. Estás hecho mierda. Yo tenía una personalidad muy marcada. La gente... De hecho, tengo un tatuaje que está aquí. Que dice jazz. Porque era una palabra que decía para todo. Y la gente me ubicaba con ese nombre. Con esa palabra. O sea, era que me veía la gente en la calle. Y me pedía fotos. Y de que... A ver, di jazz. Y yo, jazz. O sea, para todo era esa frase. Este... Y me la tatué porque se significó mucho. Yo, todos mis tatuajes tienen significado. Y como que cada vez que cierro un ciclo... Es un tatuaje. Entonces, en ese momento fue como... Estoy hecho mierda. No sé qué hacer. Y ahí fue cuando... De plano me acabé. Me dejó de hablar de... Del que era mi mejor amigo, Ciel. Y ahí me quedó completamente solo. ¿Por el evento canónico este? Ah. Ok. Sí, o sea, te digo. Eran tantas cosas que... Eso que pasó en ese viaje... Fue como lo que explotó. Y de ahí... Ya no me podía levantar por mucho tiempo. ¿Sabes? Ya no tenías nada... De que sostener. Exactamente. O sea... Perdóname que te haga la observación. Pero... O sea, en el video que te digo con tu mamá... Pues mencioné a ella que también... Este... A lo mejor tú interpretaste de manera negativa... Que ella te estará... Te estuviera llevando a terapia. Sí. Porque a lo mejor creías que era como para hacerte una reinversión, Ciel. O sea, como las terapias de reinversión de... No, no, no. Es que hace cuenta que cuando pasó eso... Que fue lo que les dijeron mis primos a mi mamá... Mi mamá lo que se enfoca es... Te voy a llevar al psicólogo... Porque mi mamá tuvo muchos intentos de abuso. Entonces, como que mi mamá ya tenía... Muchos traumas por ese... Por ese medio. Y el que le dijeran que su hijo había sido abusado... Fue como... La preocupó mucho. Exactamente. Entonces, mi mamá me tiene... Me lleva a terapia... Pero para que yo sanara eso del abuso. Entonces, me dijo la psicóloga y mi mamá... Necesitamos que dejes... Porque en ese entonces estaba con José Luis... Y estaba con otra persona. Con una mujer. Entonces, me dicen de que... Deja los dos. Sánate. Y después ves lo que te gusta. Pero yo en ese momento lo tomé como... Están rechazándome por ser gay. Ya hasta grande lo ha entendido. O sea, te puedo decir que hace un año o dos años lo entendí. Y eso porque yo lo comenté... Así como... Mi mamá no me aceptó al principio. Sí. Y fue como... No, a ver. Y ya fue cuando me lo explicaron y entendí. O sea, como el significado. Pero no, o sea, no fue una terapia de conversión ni nada. O sea, fue como... Terapias de... ¿Cómo te hizo sentir que abusaron de ti? ¿Dónde te tocó? Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creí que iban a hacer terapias en el sentido de entenderte a ti. De conocerte. Ok. Y de saber cómo manejar lo que te estaba sucediendo con todo el bullying que tenías. Con toda la duda que tenías acerca de quién eras tú en realidad. No tanto por la parte del abuso sexual. Pero mi pregunta era... Más que nada... O sea, no te... No sé qué tanto hayas durado tú en la terapia como para saber cómo volver, ¿no? O sea... Tres meses, o sea... Ah, ok. Eso es lo que no me... No me queda muy claro porque sabía que te habías... Que tu mamá te había ido... Bueno, instruido a ir a terapia. No sabía si habías acarreado ese hábito hasta esta etapa que me cuentas. O si de plano, pues, lo abandonaste. No. O sea, es que para mí me explicaron... Bueno, a lo que yo entendía que era la terapia es como para sanar cosas fuertes que te hayan pasado. Entonces, en ese momento fue como lo del abuso. Pero para esto, la psicóloga es una estúpida. Porque me dijo de que... Es que mira, tienes que entender que cuando estamos chiquitos nos gusta experimentar con los cuerpos de los demás. Entonces, es... Mira, te voy a contar una historia. O sea, Pablito y Juan se fueron al monte. Y a Plamito le dio curiosidad meterle un palito por sus pompis. Entonces, eso no quiere decir que haya abusado de él. Quiere decir que está experimentando con su cuerpo. Entonces, ¿estás de acuerdo que no funcionó para nada? No. O sea, creo que es el peor ejemplo que le puedes dar a alguien que está... O sea, exactamente. Que haya sido abusado sexualmente. Exactamente. O sea, fue como... No te... Haz de cuenta que no te sientas especial. Es algo que pasa todos los días. Sí, no. O sea, te faltó mencionar que Pablito tenía 20 años más. Sí. Entonces, me hicieron creer como que... O sea, entiendo. Sí. O sea, te hicieron dudar de lo que habías experimentado. Y eso te... Sí. Sí. O sea, porque hasta la fecha, o sea, ya puedo tener contacto con mi tío. Y ya lo perdoné y ya todo. Pero en ese momento fue como... La excusa más estúpida que me dieron para perdonarlo, ¿sabes? O sea, lo perdonaste personalmente, ¿no? Sí. Es que se cuenta que él tiene dos... Bueno, ahorita tiene dos hijos. Ok. En ese momento tenía uno nada más. Y para mí ese niño, o sea... Yo nunca había... O sea, yo odio a los niños. No tienes idea cómo los aborrezco. Escucho un niño hablar desde que lo quiero arrocar con una bolsa. Pero con ese niño sentí una conexión tan fuerte que fue cuando falleció mi abuela. Y luego, pues entonces, me enteré que mi abuela sabía. De lo que te habían hecho. Entonces, ahí fue como que pedos en mi cabeza de... O sea, ¿por qué ya no lo dijo si yo no lo pude decir? Fueron muchas cosas, ¿no? Este... Entonces, fallece mi abuela. Empiezan a tener pedos económicos. Empiezan a tener como problemas familiares. Y cuando mi mamá se entera, pone a toda la familia en contra de él. Entonces se cuenta que ellos no tenían que comer. Fatal, o sea... Y pues, el culpable de todo eso era el niño. No ellos, ¿sabes? Entonces fue como mi... Te quiero perdonar. Porque necesito estar cerca de ese niño. Porque si no, no sé qué puedo pasar con el niño, ¿sabes? Y ahorita el niño es un amor. O sea, me ama y lo amo y... Es mi luz. Pero... O sea, sí, fue como más bien el... Te necesito perdonar. Porque no quiero que la lleve el niño, ¿sabes? Sí, por salvarlo, básicamente. Ajá. Y ya después entendí, o sea, que en ningún momento fue con una mala intención. En ningún momento fue como... Pues sí, o sea, sí fue por experimentar, ¿sabes? O sea... Está culero que... Lo... Normal. Sí, que le quite como el mal valor a eso, ajá. Por el hecho de que ahí estaba experimentando. Pero, pues, no era como tan grande, ¿sabes? O sea, no fue de que yo cinco años y él cuarenta, ¿sabes? Ok. O sea, entiendo que no era con una mala intención. Me sigue haciendo ruido, la verdad. Y yo soy la psicóloga. La psicóloga me ayudó. Es cierto. No, o sea... Logré como... No se justifica, pero entiendes la naturalidad... Sí. De alguna manera. O sea, yo sé que estuvo fatal y que me afectó muchísimo. Y que gracias a eso, no sé, a lo mejor no hubiera tenido problemas alimenticios. O sea, a lo mejor hubiera sido mi vida un poco más fácil. Este... Porque te digo, o sea, se combinó con lo del divorcio de mis papás. Entonces sí fue muy fuerte. Este... Pero en ese entonces fue como... Quiero estar cerca del niño. No me importa si te tengo que estar aguantando, ¿sabes? Gracias.